¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis nenes? Bienvenidos a este super video rapidísimo, una actualización de puchisme de lo que está pasando con Black Ops 4 porque se descubrió que en los GameStop allá en Estados Unidos pues se están poniendo algunos anaqueles y exhibidores bastante chonchos, bastante grandes sobre el reveal para la preventa de Black Ops 4 que esto si se acuerdan, hubo una filtración hace un tiempo que GameStop aparecían en el sistema diversos artículos de Black Ops 4 promocionales y eran justamente estas mamadas, ¿no? ¿Se acuerdan de esas filtraciones de que ya lo estaban confirmando antes de que saliera el juego y de que se anunciara? Pues se hacía referencia a todo esto y esas filtraciones eran reales, entonces me llamó mucho la atención todos los artículos y todas las cosillas que se filtraron en su momento pues que realmente si se fueron 100% real no fake, hay unas playeras, gorras y bueno obviamente la parte de la preventa pero no solamente eso, eso es en algunos GameStop, pero en otras tiendas se alcanza a identificar que el Black Ops 4 está en la zona de preventa de los juegos de Nintendo Switch aquí lanza la polémica interesante que también nos lleva a otra filtración Bueno, ¿se acuerdan que decía la filtración de que iba a venir Black Ops 4 para Nintendo Switch? Hmm, y luego esto se pone en la sección de Nintendo Switch Está curioso, no sé si realmente solo es porque no había espacio en otros anáqueles y Nintendo Switch era el único que tenía espacio y lo decidieron poner ahí puede ser una opción, realmente eso puede pasar pero no sé, solo es un dato curioso y se los paso para que lo tengan en mente aunque todo el mundo parece indicar y todo el mundo parece decir que no va a haber Black Ops 4 en Nintendo Switch, ¿no? pero bueno, solamente les paso el dato para que lo tengan en mente pero ahora sí pasemos con la cosa súper importante y resulta de que Call of Duty, la página oficial de Call of Duty en Twitter subieron un videíto muy muy coqueto, muy bonito pues para incrementar el hype de lo que viene siendo el suculento reveal, ¿ok? hasta ahí tranquilo, la verdad solamente venía Community Reveal, Mayo 17 y el logo no tenía más la cosa interesante es de que después de eso salía justamente un logo bueno, la parte de PlayStation que decía For The Players, ¿no? y sale PlayStation 4 Pro, 4K HDR, 100% real, no fake, casi casi, ¿no? entonces, hmm, interesante aquí la cosa que obviamente salta a especulación es se vendrá la exclusividad, el deal de exclusividad con PlayStation nuevamente sabemos que a PlayStation le ha estado yendo muy bien las ventas le va ganando a la Xbox, esto es cierto también es cierto de que la Xbox es más potente pero al final, pues Activision se ha enfocado mucho en el billetito, ¿no? en su momento el 360 era más popular que el PlayStation 3 y a pesar de que el PlayStation 3 era más potente se fueron con el 360 porque más gente tenía la consola y crean el dinerillo puede pasar lo mismo con PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, no sé quién sabe, vamos a ver, vamos a ver yo no cantaría victoria si fuera de PlayStation yo no tiraría la toalla si fuera de Xbox y de PC hay rumores y hay artículos en diferentes sitios importantes que dicen que se están enfocando mucho en la versión de PC no sé si solo sea por el Battle Royale o si porque hay alguna sorpresilla por ahí quién sabe, habrá que esperar yo, si fueran ustedes, menes la recomendación besquiana es aguanten las carnes confírenme y vamos a ver qué nos trae el reveal ya lo veremos en prácticamente dos días así que creo que podemos aguantar un poquito más ya hemos aguantado como pinches tres años desde el último Black Ops y pues, menes, esa es la información prácticamente hasta el mero momento hasta right fucking now y obviamente una cosa curiosa que no mencioné este tweet lo terminaron borrando de la cuenta de Call of Duty aún más sospechoso porque fue en la cuenta oficial y lo terminaron borrando, ¿no? afortunadamente le alcanzamos a sacar algunos screenshots y está saliendo en diferentes medios como Charlie Intel y diferentes otros youtubers lo han estado subiendo de hecho me parece que Glitching Queen y en Reddit están subiendo como el trailer con lo de PlayStation por si alguien lo quisiera como ver o descargar ahí se los dejo los links en la parte de abajo y pues mis chavos pasen la chido cuídense no olviden seguirme en mi Twitter y en mi Instagram porque mis chavos a partir de el miércoles miércoles 16 empieza el Road to Black Ops 4 por parte del tío Besk y voy a empezar a partir del miércoles a bloguear todo el camino hasta el reveal y el regreso y todo lo que se me ocurra, ¿no? voy a estar grabando cosas con mi cámara tomando fotos subiéndolas a Twitter y principalmente a Instagram porque Instagram es muy fácil es muy versátil de hacer las historias y puedo irles contando como cosas tontas de que me voy a llevar mi maleta algunas cosas de que no les quiero quemar por aquí se las voy a quemar en Instagram pero sí, entonces síganme en mi Instagram porque ahí voy a estar subiendo historias de todo o sea, literal de todo quieren enterarse quieren vivir la experiencia como si ustedes estuvieran yendo al evento a pesar de que están en sus casas síganme en mi Instagram porque el neta real desde hacer la maleta hasta el perro momento que esté ahí les voy a hacer un chingo de historias y un buen de mugres entonces va a haber un spam total en mi Instagram sobre el reveal y bueno, ya después cuando regrese haré el blog y todo lo normal pero bueno, eso ya como una semana después de que regresen entonces, resumen Instagram todo la experiencia o sea, cualquier mierda la voy a grabar en Instagram como una Instastory y luego Twitter ahí voy a subir cosas puntuales una imagen puntual de zombies algún poste algo como choncho importante relevante pero bueno mi chavos es la información hasta el día de hoy pasen al chido cuídense no creo hacerles más videos de aquí hasta el reveal así que a menos que pase algo importante mañana la verdad no creo hacer nada estoy en modo hype así que vamos a dejar que se cocine que se cocine el hype pasen al chido cuídense y nos vemos en el reveal adiós ¡Suscríbete al canal!